Suavecito Y esto se hace en Chihuahua Puebla ¡Claro! ¡Con favor! ¡Qué gran suerte de no caer con alguien como tú! Después suerte que extrañabas lo que yo pedí Esa te pasa por falsa por sentir la soñada No importa lo que te pasa, fíjate y pico adiós No lloraré, no lloraré por ti Mejor me voy y me pongo a bailar No lloraré, no lloraré por ti, amor Mejor me voy y me pongo a bailar ¡Pero con California! ¡Es un beso!